Pero tampoco tu amor, es mi bien de la tierra Me debo, lo siento, podré volver a enamorar Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor Me debes cuidar y no jugar con nadie Porque yo dejaba mi querer Y aún sin merecer, no tengo un instante Ahora vuelves, gozando mi valor Y quiero que no hay más, lograste olvidarte El Dios te ha ganado de una vez No debes de entender Porque tú quisiste estar Que bonito, canten chicos Ya que estamos entrando en el acordeón Hijo, hay una canción que habla de Dios Pero también habla del amor También de la muerte Acompáñame hijo por favor con esta canción Que dice y suena más o menos Hijo, queso, 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 queso Te contento En el silencio tu cabello Y me digo que suerte que he tenido Me encontraron amor tan dulce y bello Me encontraron amor tan dulce y bello Me encuentro en el silencio tu cabello Y 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 me encuentro en el silencio tu cabello ¿Cuándo te quiera y te voy? Yo te estaré conseguiendo Los pasos y decimiendo ¿Por qué me tengo este amor? Si no te quedas con él ¿Cuándo te quiera y te voy a esperar? ¿Cuándo te quiera y te voy a esperar? ¿Qué te quiera y te voy a esperar? ¿Cuándo te quiera y te voy a esperar? Si no me importa ya que te voy Con amor me acepta Y cuando siempre nos gusta San Señor Prefiero que me deje de tus manos Padre que también tú puedas Adiós siempre Seguimos por cien No hay fuerza que pueda ya Seguimos por la luz El alma que ya está unida Y son eternamente compañera Que este mundo también es la realidad Que este mundo también es la realidad Si Dios me lleva a la fe No me sentiste mal Yo te estoy protegiendo Los pasos y decimiendo Porque te quiera y te voy a esperar Porque te quiera y te voy a esperar Si Dios me lleva a poder Vaya te voy a esperar Cuando te quiera y te ves Que se quiera y te quiera y te quiera No hay principio No hay principio No hay No hay No hay No hay No hay ¡Ay qué bonito canta los amigos de Nogales! Voy a pedir una disculpa Oigan me tengo bien jodido de la gripa esta noche Aunque no parezca Me tengo bien torcido de la gripa Porque estuvimos en Michoacán la semana pasada Y nos cayó un santo y olvidó Oigan Mucha, mucha gripa Pero hago todo lo posible Por cantarles Todas las canciones que ustedes pidan Hay muchas canciones que están bien Gracias.